Los economistas suelen decir que no hay almuerzo gratis y esto lo hacen para significar que si queremos algo debemos renunciar a otra cosa. Por ejemplo, en la economía si queremos estimular ciertas cosas, es necesario saber que eso va a afectar otras variables, que hay que hacer alguna compensación. Pues bien, esto funciona para la vida entera. Normalmente, ir en busca de algunas cosas, tratar de luchar por alcanzar unas cosas significa dejar de lado otras cosas. Y esto también aplica para el amor. Cuando amamos, necesariamente debemos renunciar a ciertas cosas. Pues bien, el extraordinario Goethe escribió un precioso poema acerca de el amor, acerca de las renuncias que implica pero también la felicidad que da. Y como este poema está lleno de sabiduría y de hermosura, pues no puedo aguantarme las ganas de compartírtelo. Así que vamos a empezar ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión. Y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre ha soñado y la que naciste para vivir. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Este poema se trata acerca de un médico que va a visitar a su enfermo y su enfermo le dice que de los males que tiene no se quiere curar. Y le cuenta una experiencia que tuvo con un manzano y la hiedra. La hiedra que estaba acaparando el alimento que necesitaba el manzano para vivir. Escuchemos entonces lo que nos dice Goethe. Nicías, hombre excelente, médico del cuerpo y del alma. Estoy enfermo, es cierto, pero tu remedio es riguroso. Ah, mis fuerzas agotadas se niegan a seguir tu consejo. Ya incluso el amigo me parece adversario. No puedo discutir contigo, me lo digo todo. Me digo incluso la palabra más dura que no pronunciáis. Pero, ¡ay! La ola se precipita desde la roca escarpada y los cantos no detienen el oleaje del arroyo. ¿Acaso no es irresistible el furor de la tormenta? ¿Y no se desplaza el sol desde lo alto de los cielos hacia el agua? He aquí como la naturaleza me dice desde todas partes. Amintas, tú también estás doblegado bajo la ley rigurosa de las potencias de bronce. Que tu frente, amigo mío, no se entristezca más. Escucha de buena gana lo que un árbol me enseñaba ayer allí abajo, cerca del arroyo. Me concede apenas algunas manzanas, con lo cargado que ha estado otras veces. Como ves, la falta está en la hiedra que lo envuelve y lo acosa. Y tomé la podadera, afilada, corté, arranqué rama tras rama, pero temblé súbitamente cuando, con un profundo y doloroso suspiro, aquel murmullo quejumbroso descendió desde la cima hasta mí. ¡Oh! No me hieras a mí, fiel compañero en tu jardín, de quien desde tu más temprana edad fuiste deudor de tanto gozo. ¡Oh! No me hieras, con estas ramas entrelazadas que tu violencia quiebra. La vida es lo que cruelmente me arrancas. ¿No he nutrido acaso esta planta yo mismo y la he cultivado cuidadosamente para mí? ¿No está acaso su follaje unido a mí, como si fuera mío? ¿No debo amar la planta que, al necesitarme solamente a mí, silenciosamente, con una fuerza apasionada, se enlaza alrededor de mi costado? Mil ramas se han enraizado, con mil y mil fibras se hunde sólidamente en mi vida. Extrae de mí su alimento, goza de lo que me era necesario. Me chupa la médula, me chupa el alma. En vano me nutro aún. Mis potentes raíces no hacen subir. ¡Ay! Hasta mí, más que la mitad de la savia vital. Pues el peligroso huésped, al que tanto quiero, se apropia rápidamente a su paso de la sustancia de los frutos de otoño. Nada llega hasta mi corona. Lo alto de la cima se seca. Se seca incluso la rama sobre el arroyuelo. Sí, es la tramposa. Es ella quien con sus caricias me arrebata mis tesoros, mi vida. Es ella quien me quita la fuerza que eleva y la esperanza. No la siento más que a ella. Solo a ella me enlaza. No me complasco más que con sus lazos, con este adorno mortal, con este follaje extraño. Aleja tu podadera, oh Onisías. Perdona al desgraciado que se consume, esclavo voluntario en el placer de amar. Dulce es toda prodigalidad. Oh, déjame gozar de la más bella. Quien se entrega al amor, tiene en cuenta su vida. Y ahora un poco de historia. Resulta que Goethe estuvo unido durante mucho tiempo a Christine, su esposa. Y resulta que para muchos de sus biógrafos, para muchas de las personas que estudiaron a Goethe, Christine no era una persona adecuada al nivel de Goethe. Se dice que Christine era un poco más ordinaria, que no tenía ese desarrollo que tenía Goethe. Entonces, muchas personas creen que este poema de Goethe se refiere a Goethe y a Christine. Que Christine, al ser un poco más ordinaria que Goethe, era la que le succionaba toda la vida y que no lo dejaba ya seguir prosperando. Pero el poema dice que eso es amor y que el amor de esta manera se entrega. Pero no tenemos que ver este poema con esos ojos trágicos. ¿Por qué? Porque resulta que siempre, cualquier cosa, cualquier tipo de amor, sea el amor de pareja o sea el amor a nuestra profesión, a nuestra vocación, implica renunciar a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en el amor de pareja, al principio cada uno de nosotros es libre, tiene cierta libertad. Pero luego cuando se une a otra persona, esa libertad se ve un poco restringida. Y cuando llegan los hijos, esa libertad se ve aún más restringida. Y pasa que muchas veces empezamos a añorar aquella libertad o aquellas posibilidades perdidas de lo que podríamos hacer si aún estuviésemos solos. Y claro, con esas restricciones ya no es posible hacer otras cosas que quizá podrían resultar interesantes. Viajar o, bueno, hacer muchas cosas que ya no son posibles cuando está la pareja y la familia. Pero como dice Goethe, aquel que decide entregar, aquel que decide amar, no se fija ya en su vida. Y esto es una de las cosas más interesantes o una de las verdades que han descubierto las personas a través de los siglos. Y es que aquellos que aman y amar significa servir. Entonces, aquellos que se deciden a servir a una causa, a una familia, a un propósito, son las personas más felices. Y entonces, esa vocación de servicio implica renunciar a ciertas satisfacciones personales. Pero lo que se obtiene es mucho más grande, es mucho más extraordinario que una felicidad egoísta en la cual sólo yo pienso en mí y en la satisfacción de mis caprichos y de mis deseos. Entonces, por eso, cuando decidimos entregarnos a algo, a una familia, a una vocación, renunciamos a ciertas cosas. Pero el amor nos retribuye de forma mucho más espléndida. Así que la verdadera libertad no es la ausencia de cadenas. La verdadera libertad es escoger qué cadenas decidimos llevar. Porque la vida sin cadenas, creo yo, que no vale la pena ser vivida. Nosotros necesitamos algo por lo cual vivir. Algo que le dé sentido, orientación a nuestra vida. De esta manera es como podemos traer a flote, hacer realidad todo el potencial que tenemos. Amigo mío, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. No olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otros vídeos interesantísimos que seguro te van a enseñar cosas extraordinarias. Nos vemos pronto. Chao.